No, trae no se que tanta madre Ah esa madre no pesa tambien Y tu, tu vienes un poco pesado No manches Dios de nervios Dios te paso, te pones de primera Ahí aguanta eh Dale Adios Ay papá Ay Hoy no veo nada Jajaja Jajaja No robas No dio una toron Jajajaja No dio una toron No dio una toron Esto fue causa porque Jonathan Ya no quiso competir Ya fuimos humillados por una Caribe porque Jonathan Ya no quiso competir No 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 No